Hola, buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología e informática con Tomás González. En este caso quería yo comentar un libro que me recomendó en su día una persona, bastante particular, y es el libro sobre disciplina en 10 días. Theore Brian, especialista en comportamiento humano. Este libro es bastante recomendado, yo lo leí hace muchos años, y la verdad, muchas de las pautas que hace, el libro es cortito, de 85 páginas, y la verdad es que está bastante bien. Os voy a comentar algunos de los puntos más fundamentales, y yo creo que es un libro bastante recomendado si lo queréis comprar, está bastante bien. Lo primero que advierte este manual es que el manual va dirigido a que tú trabajes sobre ti mismo, y habla acerca de que hacer una determinada actividad todos los días es el buen consejo para hacer un cambio de comportamiento, y sobre todo incide en que no hay que ser tan perfeccionista a la hora de hacer las cosas, simplemente hay que hacerlas, y hay veces que sale bien el trabajo, otras veces no. Y la verdad habla bastante de este concepto. En el libro habla sobre un Mr. Hyde y Jekyll, que son personajes de una novela clásica de Robert Lewis, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y básicamente Mr. Hyde es una persona que, bueno, el Dr. Jekyll se toma unas pastillas y se convierte en el Sr. Hyde, es decir, una persona bastante violenta, con un lado muy oscuro, que violenta al personaje principal de la historia. Este libro me lo leí yo cuando era más pequeño, me lo obligaron a leer en el instituto, está bastante bien, y bueno, habla sobre eso, ¿no? Y digamos, hace el abordaje de Jekyll y Hyde como uno de los conceptos más importantes para entender en sus tentativas de desarrollar autodisciplina, ¿vale? Las creencias del Sr. Hyde dice de que si comienzas un viaje estructural y organizado, te volverás un esclavo, perderé mi libertad, perderé mi sentido de la diversión, me ahogaré en un mar de responsabilidades, pondré demasiada presión sobre mí. Todo este tipo de cosas es un libro en el cual yo lo que veo es que muchos libros de autoayuda hablan de este tipo de cosas, pero exageran mucho, esos libros de autoayuda exageran mucho este tipo de cosas y hacen que al final salga ahí un montón de humo increíble. Así que si queréis realmente un manual de calidad, este es el suyo, ¿vale? En este manual aprenderás como pera Hyde el personal para sabotear tu esfuerzo. Bueno, yo voy a comentar algunos de los puntos, no los voy a comentar todos, evidentemente, no voy a hacer aquí un plagio, pero bueno, voy a comentar más o menos algunos de los puntos. El señor Hyde no solo conoce todas tus debilidades, miedo y inseguridades, sino también sabes usarla contra ti, ¿vale? Es decir, el señor Hyde, esa vocecita que está en la cabeza y que dice no eres bueno para esto, retírate, no eres capaz de hacerlo. Ese tipo de pensamientos negativos se puede volver en tu lado. Y gran parte de este libro habla de los pensamientos, cómo se agarran a tu mente y cómo podemos, digamos, trabajar con ellos, incluso usarlos en tu favor, ¿vale? Vamos, aquí habla de los cinco venenos favoritos de Hyde, que es el cinismo, el negativismo, el derrotismo, la evasión y la postergación. En casi todos los venenos, de hecho, el autor habla de Brian, de lo que viene siendo confiar en uno mismo y, sobre todo, dar pequeños pasos todos los días, ¿vale? Es decir, el antídoto para el cinismo, ten fe en tu capacidad para mejorar, no te cierras a imperfecciones, ni seas tan perfeccionista, simplemente haz las cosas poco a poco y ve haciendo el camino poco a poco, ¿vale? El negativismo, igual, es decir, hay que tener una actitud positiva e irnos olvidando de la perfección, porque la perfección es la peor parte si queremos realizar un proyecto, vamos, para empezar un proyecto. No ser perfeccionista, simplemente hacer las cosas poco a poco y hacer lo que tengas que hacer, ¿vale? Antídoto contra el negativismo, tú decides sobre cuál cosa concentrarse y, claro, en este punto tú tienes que concentrarte en hacer las cosas. Que te salgan bien, que te salgan mal, tú concéntrate en hacerlo y, bueno, poco a poco habla de este tema, ¿vale? Luego, otro de los puntos es el derrotismo, ¿no? Usando el derrotismo, Hay tratará de engañarte diciendo cosas como tal vez este programa de tu disciplina está bien, pero probablemente no funcione para mí, no soy bastante inteligente para entender las cosas, no soy demasiado inteligente para ser ayudada por esas cosas ineficaces, ¿no? Etcétera. Decir de que el manual habla mucho de tener fe y de hacer las cosas aunque no salgan bien a la primera y es algo bastante interesante, ¿no? Antídoto contra el derrotismo, creer en ti y seguir adelante aunque no salga perfecto, ¿no? Evasión, en el desarrollo de la autodisciplina requiere un gran conocimiento de sí mismo y también requiere autocrítica, examinación y una actividad, la autocrítica es algo que provoca ansiedad, pero a veces hay que ser autocrítico, es decir, si queremos desarrollar algún talento o algo tenemos que decir, bueno, hemos fallado en esto, ¿en qué podemos mejorar, vale? Y eso requiere muchas veces de la autocrítica, ¿no? Como antídoto para la evasión es tener fe y basarse en el principio causa-efecto, es decir, si yo hago una cosa va a tener este efecto y hacer pequeñas acciones que esas pequeñas causas provoquen diferentes efectos, ¿vale? Otro de los problemas que tenemos es la postergación. La postergación, es decir, dejar para más tarde algo que deberías de hacer ahora, ¿vale? Decir también de que en el libro habla de que la postergación puede ser buena en el sentido de que, por ejemplo, si necesitas un mínimo de descanso, te permite despejarte, pero también puede ser mala, ya que si postergamos un día, otro día, otro día, podemos abandonar nuestro proyecto, básicamente. Y, bueno, en el libro habla sobre que Hyde, el señor Hyde, él habla, que nos habla en nuestra voz interna, habla constantemente de mensajes negativos para sabotearte, ¿vale? Decir también de que esa vocecita, digamos, una de las partes que puedes hacer para sustituir esa vocecita es sustituir los mensajes subconscientes contraproducentes por mensajes positivos. Es decir, por ejemplo, si hago esto puede cambiar mi vida, o decirlo directamente, esto va a cambiar mi vida, cambiar tu diálogo interno, te explica perfectamente el libro cómo hacerlo, ¿vale? Yo solamente vengo aquí y comento, y vamos, aquí aparece varios días, donde te explica cómo tienes que hacerlo, ¿no? En este libro también dice que la autodisciplina es una habilidad que puede ser aprendida, de que el subconsciente, digamos, manda mucho más de lo que se espera, y, digamos, de que hay que coordinar tanto lo que viene siendo los procesos del subconsciente con lo que viene siendo el subconsciente, ¿no? Que poco a poco, haciendo este tipo de cosas, vas a destruir bloqueos, y principalmente, básicamente, lo que tienes que hacer es estudiar, en este caso, el podcast de informática, estudiar informática, si nos sale bien o si tenemos algún fallo, no pasa nada, lo volvemos a intentar, otro día, otro día, otro día, poco a poco vamos desarrollando el hábito, y en algún momento nos tienes que salir bien, ¿vale? No hay que ser perfeccionista, en el libro nos lo dice perfectamente, y la verdad es que te hice unos cuantos ejercicios, a lo largo de los 10 días, que yo creo que te pueden servir, ¿vale? Y nada, voy dejando hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido, es un libro muy interesante, todo el mundo recomiendo que se lo lea, y nada, espero que os haya gustado, y sin más, me despido, un saludo, hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!